Suave voy, dando tregua al corazón, deshaciendo nudos vengo. Voy nadando hacia mi cuarto, dejo atrás aquel dolor. En mi vientre chorraí, la alegría brotó tu vida. Ya no importa el suelo firme, voy a sumergirme. Me arranco todo en pleno vuelo, nada tengo, nada espero. Suave voy, suave voy, susurrándole a la flor, que me crece en el regazo. Hoy te ofrezco mi calor, intuyendo cada paso. Hoy un pétalo cayó, empapándose de llanto, convirtiéndose en vapor. Y a la orilla de este mar, me limpio profunda pena. Ya muera en playa desierta, viejo canto de sirena. Navegando entre dos aguas, bruma, sal y luna llana. Vengo nueva y misteriosa, libre, dulce, dulce, dulce y plena. Suave voy, suave voy, susurrándole a la flor, que me crece en el regazo. Hoy te ofrezco mi calor. Intuyendo cada paso, hoy un pétalo cayó, empapándose de llanto, convirtiéndose en vapor. Empapándose de llanto, convirtiéndose en vapor. Empapándose de llanto, convirtiéndose en vapor. Por, 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 convirtiéndose en vapor. Por, 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 convirtiéndose en vapor. Vapor, 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 convirtiéndose en vapor Vapor, vapor Suave voy, suave voy Suave voy, suave voy Suave voy, suave voy Susurrándole a la flor Que me crezca en el regazo Hoy te ofrezco mi calor A la orilla de este mar Me limpió profunda pena Ya muera en playa desierta Viejo canto de sirena Navegando entre dos aguas Bruma, sal y luna llena Vengo nueva y misteriosa Libre, dulce, firme y plena Suave voy, suave voy Susurrándole a la flor Que me crezca en el regazo Hoy te ofrezco mi calor Intuyendo cada paso Y un pez de lo que yo Empapándose de llanto Convirtiéndose en vapor Empapándose de llanto Convirtiéndose en vapor Empapándose de llanto Convirtiéndose en vapor Convirtiéndose en vapor Convirtiéndose en vapor